¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! Corriendo físicamente. ¿Quién no tiene el programa? A ver, ¿usted lo tiene? Sáquelo. ¿Quién no tiene el programa? Corriendo. Lo que hay que hacer es ir leyendo los libros que he indicado según se establece en el programa. La única pega es que el programa empieza el martes 6, que es el martes de la semana que viene. Sin embargo, el rector nos adelantó una semana al comienzo del curso. Por tanto, para hoy, como dije el otro día, había que leer todo lo que se indica para el martes 6 en el programa. Y pasado mañana, en la clase del jueves, hay que leer todo lo que se indica en el programa para el jueves. Página 8 del programa. Concretamente, lo que hay que leer es, del libro de Von Mises, de este tocho, que hay aquí, toda la introducción que ha escrito un servidor son solo 60 páginas y amenísimas, porque yo escribo muy bien. Y además, las páginas 1 a 35. Luego, a trabajar y a leer. ¿De acuerdo? Si no, no se van a enterar de qué va esto. Y de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, las primeras 51 páginas para el jueves. De hecho, la mitad de todo esto ya tenía que estar leído para hoy. También expliqué cómo se estudiaba. Estudiar exige hacer un esfuerzo. Primero, leer, seleccionar las ideas más importantes y memorizarlas. Y eso hay que hacerlo todos los días. El secreto del éxito es ir al día. Dejar las cosas para el final es el secreto del fracaso. Y dije otras muchas cosas más que no puedo volver a repetir hoy. También les han repartido una fotocopia de un artículo que ha aparecido hoy en expansión. Concretamente este. ¿Ha habido para todos? ¿Quién no tiene? Vaya. Bueno, pues necesito dos delegados en la clase. Uno masculino y otro femenino. El único requisito es que tengan móvil siempre encendido. Usted tiene que ir a la lista y tener móvil siempre encendido, ¿verdad? Vale, la nombro delegada. Y usted, por reírse también, ¿tiene móvil siempre encendido? Sí. Vale. Entonces, me van a pasar su nombre, apellidos y su teléfono móvil al terminar la clase, diciendo delegado y delegada. O sea, si democráticamente, por otro procedimiento, quieren ustedes cambiar a los delegados, lo cambian y me lo comunican. Mientras tanto, con carácter muy bien, muy bien, muy bien, muy bien y muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Tienen todos cara de tener cuántos euros menos en el bolsillo? Y como este es un curso muy ágil y muy bonito, el próximo jueves vamos a comenzar las prácticas. ¡Estamos en Bolonia! ¡Bolonia! Interacción, prácticas, mamoneo, etcétera. Que parezca que no. Bueno, el próximo jueves van a ser ustedes testigos de una prueba de doctorado en esta facultad. Luego, tomen todos buena nota, porque a las 6.30 de la tarde, es decir, media hora antes, ¿qué clase tienen antes? ¡No hay! ¡Fenomenal! A las 6.30 todo el mundo, al salón 6.25 de grados, incluyendo el cameraman, al salón de grados del edificio departamental. Es el que está entrando a la izquierda, donde se va a leer una tesis doctoral que he dirigido yo durante los pasados dos años y de la que es autor un exalumno del máster que se graduó el año pasado, que se llama Antonio Pancorbo de Rato, inspector del Banco de España, representante de nuestro país en el Banco Internacional de Pagos y también en el Banco de Basilea, mano derecha del gobernador del Banco de España y que ha escrito su tesis doctoral sobre la aplicación del enfoque de la Escuela Austriaca de Economía, que es el que precisamente enseño yo, al ámbito o al objetivo de estabilidad financiera. Y precisamente, y para calentar la lectura de la tesis doctoral, he publicado esta entrevista en expansión, entrevista que me hicieron el redactor jefe Carlos Cuesta y su ayudante el pasado jueves y que trata, y que trata sobre el contenido de la tesis el próximo jueves. ¿Qué tienen ustedes que hacer? Muy sencillo, atender, póngase cerquita además donde está el tribunal, para que vean lo que son cinco catedráticos con colmillo retorcido y que tratan de acosar al doctorando, el director de la tesis que soy yo tratando de defenderle, y ustedes tomen nota de todo lo que escuchen, vean y hagan y me tienen que entregar el martes que viene un resumen de una página del acto y del artículo que les acabo de entregar. Primer ejercicio práctico de este curso, que tiene seis créditos, de los cuales más de un tercio tienen que ser de trabajos prácticos. Y antes de empezar, y como les he dicho, en esta clase está prohibido preguntar, salvo al principio, porque el profesor se desconcentra, si me preguntan, ¿hay alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien necesita algún tipo de aclaración sobre lo visto hasta ahora? Lo único que tiene que hacer es, sin ningún miedo, él o ella, levantar la mano y preguntar. ¿Sí? Yo tengo una duda y es, en la guía de estudios que dio el primer día, viene el primer cuatrimestre o primer semestre o segundo semestre, vamos a los dos semestres o por el último semestre. Bien, el grupo de comunicación audiovisual es este, y la asignatura se llama economía, para el grado audiovisual. Corresponde al primer semestre. Nada más. Sin embargo, yo si fuera ustedes, y por amor al arte, me enganchaba libre con el segundo semestre. El segundo semestre es el programa que voy a dar para el segundo semestre en el grado de dirección y administración de empresas. Me gusta mucho su pregunta y casi le voy a dar un punto para el examen final. Más preguntas, hay que fomentar las preguntas, ya lo hicieron en Bolonia, hay que fomentar que los alumnos pregunten. Venga. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿La gente del máster también tiene que venir a esta clase o a esta otra? La gente del máster los primeros. La gente del máster tiene que llegar media hora antes para ir creando ambiente. La gente del máster tiene que llevar al profesor el maletín. La gente del máster tienen que arrasar. La gente del máster es el modelo. ¿Usted es alumno del máster? Bien. Ahora ya, en serio. Lo que sucede es lo siguiente. El máster oficial en Economía de la Escuela Austriaca, aprobado por la NECA y por la Unión Europea, con validez en toda la Unión Europea, y máster además mixto, profesional y de investigación, que permite leer la tesis al día siguiente, que terminemos en mayo, si es que han aprobado ustedes todas las asignaturas. Las dos asignaturas clave, core, son precisamente las que corresponden al primer semestre y al segundo semestre. Y que está en el programa. ¿Usted tiene el programa? Pues tiene usted que ir corriendo a comprárselo. Yo lo presto yo. Venga para acá. Levántese, levántese. ¿Algún otro pretexto? Venga, bien. Un momento, espere, le termino de contestar. Usted es alumno del máster, ¿no? Bien. Entonces, en teoría, lo que tenía que hacer era dar a comunicación audiovisual, después en el segundo semestre, dar al grupo de dirección y administración de empresas, y volver a repetir las asignaturas para el máster. Son unos del máster. Como no son muchos, y el profesor de ustedes tiene unas fuerzas limitadas, se moriría si tuviera que hacer tal cosa. Consecuencia, me voy con el rector y le dije, hay inconveniente en que los ponga juntos, y me dijeron, ¡Ninguno! Por esa es la razón de que se mezclen en estas asignaturas nada más. El resto de las asignaturas del máster, para su información, comienzan la semana que viene. ¿Sí? El resumen. ¿Cuántas páginas? A mí me gusta que sean concisos, porque yo me lo leo todo. A ver si son capaces de hacer un resumen de una página. En letra pequeña. Pero si me hacen dos, también lo aceptaría. Más preguntas. Todo lo que siempre quisieron saber y nunca le contestaron sobre este curso. ¿Sí? Yo viendo, como ha preguntado el compañero, el nivel... ¿Más alto? ¿El nivel que va a impartir en clase? Muy alto. ¿El nivel que va a impartir en clase? Muy alto. ¿Sobresaliente o suspenso? No, que el nivel que va a impartir en clase es muy alto. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Que si el nivel que va a impartir en clase es para un grado o para un más. El nivel que va a impartir es el máximo. Yo voy a sacarle a ustedes el máximo jugo. Es decir, mucho más que para un máster. Y eso es lo que usted exige. Usted ha pagado una matrícula y quiere que le enseñen, ¿no? Y no quiere nivel bajo ni cosas mediocres. Quiere un... No, altísimo, infinito. Hay que ir subiendo de... No, no, infinito. No se preocupen ustedes que el profesor de ustedes les explicará todo. Lo que tiene usted que hacer es ir leyendo con disciplina y sin retrasarse rápidamente los textos. Y si hay algo que no entienden, no importa. Subrayen lo que más le llame la atención, que luego se aclarará todo en clase. Los alumnos extranjeros, si tienen algún problema, conviene que lo lean en español, pero utilicen las versiones inglesas. Si les falta la versión inglesa, yo se las puedo dar. Incluso les puedo dar las versiones en alemán, si quieren. ¿Está el profesor Philippe Bagus? Sí. Sí. ¿Cómo va la traducción al alemán de dinero, crédito? ¿Se ha terminado? Hombre, pues eso tenemos que mojarlo con... No, a eso hay que ir a yoque y a tomarnos un poco de carne de esa que le gusta a usted, sangrienta. A los alumnos le gusta la carne sangrienta. Con patatas fritas y mostaza de billón. El profesor Philippe Bagus ha hecho una labor heroica que ha traducido el libro mío de Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos de 800 páginas al alemán. Y ahora vamos a ver si empezamos a traducir al alemán con este colaborador nuestro, que va a ser uno del máster que viene la semana que viene, el libro de socialismo. Yo les puedo dar en alemán también materiales. ¿Más preguntas? Eso no significa una pregunta, ¿no? Muy bien, pues si no hay preguntas, señores, cojan el programa. Yo paso por encima de todo lo que dice martes 6, estudio preliminar, introducción, tema 1, hombre en acción. Doy por supuesto que se lo han leído y además lo voy a comprobar. Y paso directamente ahora al tema 2, la función empresarial. Los comentarios y las explicaciones que yo hago en clase no siguen necesariamente el ritmo ni la programación de lo establecido en las lecturas en el programa. A lo mejor yo me tiro 3 semanas en un tema. ¿Por qué? Ya verán ustedes por qué. Y luego doy un salto y les alcanzo o incluso les sobrepaso. Pero por favor, no dejen ustedes de ir efectuando las lecturas según el ritmo indicado. ¿Qué es el indicado en el programa? Teniendo en cuenta que hemos adelantado, como he dicho, una semana. Porque cuando lo elaboré en el mes de agosto todavía no teníamos la instrucción del rector de empezar antes. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene usted el programa? Vamos a empezar estudiando la función empresarial. La función empresarial es el concepto sobre el que pivota, gira toda la ciencia económica. Sin entender el concepto, la naturaleza y las características de la función empresarial, no es posible entender nada en economía. Es muy importante que todo el mundo abra su libro, dinero, crédito bancario y ciclos económicos por la página 41. Todo el mundo abra dinero, perdón, socialismo, cálculo económico y función empresarial por la página 41. Estamos estudiando el grado de comunicación audiovisual y les explicaba el otro día que la economía es la ciencia que estudia los procesos de creación y transmisión del conocimiento empresarial. Les decía que es un conocimiento especial que tiene unas características peculiares y que se transmite o comunica de una determinada forma a través de los procesos de mercado de una manera espontánea sin que nadie lo dirija desde arriba. Es decir, que quedaremos maravillados de los efectos que esto tiene y que a ustedes, como estudiantes de un grado de comunicación audiovisual, es enormemente práctico. Además, entender la propia naturaleza empresarial del ser humano es vital para todos y cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Vamos primeramente a dar un concepto amplio, un concepto general de función empresarial. Y luego, poco a poco, vamos a perfilar un concepto más estricto, más detallado, más operativo. Pero vamos a comenzar con el concepto general o amplio. En un sentido amplio, podríamos decir que la función empresarial coincide con la acción humana misma. Es decir, todo ser humano, todo hombre, toda mujer, cualquiera de nosotros, cuando actuamos en cualquier ámbito en el que se desarrollen nuestros intereses, lo que intentamos es modificar las circunstancias que nos rodean hoy y tratar de lograr otras que consideramos más valiosas para nosotros mañana. Tratamos de alcanzar los fines u objetivos que para nosotros tienen valor. Y siempre que hacemos esto, siempre que actuamos, ejercemos la función empresarial. Todo el mundo, por favor, tomando nota, en papel, sobre todo lo que más me gusta es en el margen del libro. Yo quiero todos los margens del libro. ¿Dónde están los libros, señoritas? ¿Los libros? ¿Dónde están los libros? El próximo día quiero que todo el mundo con el libro, ¿eh? Yo quiero los libros machacados, no quiero libros vírgenes. Quiero los libros subrayados, con notitas en el margen. Notitas en el margen. Usted va a escribir aquí en pequeñito, en alemán. Hombre, a mí, yo puedo entender y de hecho comprendo que, sobre todo en las primeras clases, nos choque esta identificación que hago de entrada entre el concepto de acción y el concepto de función empresarial. De hecho, cuando hablamos de empresa o empresario, automáticamente lo relacionamos con una institución concreta del mercado, lo que sería una firma mercantil, una compañía que vende determinados bienes o servicios, etc. Y, sin embargo, aquí estamos dando de entrada un concepto muchísimo más amplio, muchísimo más general de función empresarial. Y, aunque no nos parezca de entrada familiar este concepto tan amplio de empresarialidad, identificándolo con el concepto de acción humana, sin embargo, sí que este sentido de empresa como acción es un sentido de rancio abolengo, de gran tradición en nuestro lenguaje castellano. Vamos a verlo. Miren, etimológicamente, empresa procede del latín, in, en, preendo, preendi, preensum. Este es un verbo latino que significa, ¿sabe usted lo que significa el latín? Latín, la lengua madre de las lenguas romances continentales europeas, entre las que se encuentra el castellano o el español. In, en, preendo, preensum significa descubrir, ver, percibir, darse cuenta de algo que previamente nos había pasado desapercibido. Atrapar, como el que atrapa una mosca. O el otro día, el pobre del presidente Barack Obama, no sé si vieron ustedes, hacía una entrevista, potencia de una mosca y dice, cha, un momento. El periodista, ¿qué pasa? Que iba a matar a esa mosca. Entonces el presidente, cha, la mosca cayó muerta. Visto qué macho soy, que mataron las moscas en el aire, eso no lo hace nadie. Función empresarial. Barack le ha hecho gracia a... Estos alamanes del norte de Hamburgo es muy difícil que se rían, pero le ha hecho gracia el ejemplo. Bien, luego etimológicamente el término empresa, español empresa, procede del latín in, en, prendo, prendi, preensum. Que significa descubrir, ver, percibir, darse cuenta de atrapar. Esta raíz latina también se ha dejado sentir en otras lenguas, romances, continentales. Por ejemplo, en francés, entrepreneur, empresario, tiene también el mismo origen etimológico, el in, en, prendo, prendi, preensum. Y de hecho en Francia surge el término entrepreneur ya desde la baja edad media y se utilizaba para nombrar a aquellos encargados de llevar a cabo importantes acciones. ¿De tipo bélico o en relación con las construcciones públicas más importantes de entonces? ¿Cuáles eran, por cierto, las construcciones públicas más importantes en la edad media, en Europa? ¡Las catedrales! Muy bien, que todo este grupo se apunte luego a un punto positivo. Y entonces se les llamaba entrepreneurs a los maestros de obras. Entonces era una especie entre constructores y arquitectos, ¿eh? Sabían ello todos, que dibujaban, llevaban sus secretos, de padres a hijos transmitían sus conocimientos. Los maestros que estaban encargados de esos proyectos grandiosos, de la construcción de las catedrales, esos monumentos que están ahí. En España tenemos muchos, la catedral de Burgos, la catedral de Segovia, la catedral de Ávila, la catedral de Sevilla. Ahora, los burgomaestres que decidieron construirla dijeron, construyamos una catedral que en el futuro aquellos que la visiten digan, ¡estaban locos! Aquellos que emprendieron esta construcción. Llevaban décadas, siglos construir una catedral. De hecho, entonces, la esperanza de vida era muy corta. Y el que empezaba a los, a lo mejor, 10, 15, 20 años moría. Y le tenía que suceder, continuar el hijo y luego el nieto. Hasta que después de 100, 150 años se terminaba el proyecto. Los entrepreneurs eran en Francia los encargados de la construcción de catedrales. Otra lengua romance muy próxima a la española. El portugués, impreiteiro. Empresario en portugués. Un impreiteiro, aún hoy en día en Portugal, es un albañil. Hace poco estaba encargando una obra en Portugal y de pronto me dicen, acaba de llegar el impreiteiro y era el constructor. Luego, fíjense, en Portugal, aún hoy en día se conserva el significado que tuvo en su origen, históricamente, el término entreprener en Francia. Con el paso de los años en Francia, entreprener terminó significando lo que significa, hoy en día, en español, empresario. En cualquier ámbito en el que desarrolle su actividad. Ahora bien, ¿saben ustedes cuál es, hoy en día, el idioma más generalizado? En el ámbito mercantil, en el ámbito comercial, en el mundo de la técnica y en el mundo de la ciencia. Con gran diferencia. En el que se entiende todo el mundo. Sean un alemán con un español, un español con un italiano, un italiano con un francés. Incluso los franceses también, y muy a su pesar, porque son muy chauvinistas, les cuesta trabajo, pero se joroban. Y ya lo hablan en ese idioma. Pero para demostrar que son franceses, refuerzan un acento que es que, la verdad, les sale un churro. ¿Cuál es el idioma internacional? El inglés. No tiene ninguna duda. Igual que el idioma internacional, en la Edad Media, en el que se entendía en todo el mundo europeo, no importa del país del que procediera, era el latín. De hecho, este verano estaba estudiando la correspondencia entre los tres humanistas más importantes del siglo XVI en Europa. Un holandés, un británico y un español. El holandés, se llamaba Erasmo de Rotterdam. El británico, Tomás Moro. Y el español, por más señas, valenciano-judío, su padre murió quemado en la hoguera por la Inquisición. Juan Luis Vives. Me parece que lo he oído por allí. Ah, muy bien, se nota que los hombros del máster tienen una gran cultura. Pues bien, todos se entendían unos con otros en latín. ¿Por qué el inglés es el idioma o el lenguaje que ha arrasado? Básicamente, a lo largo del curso vamos a dedicar bastante tiempo, en esta clase, a estudiar cómo surgen de forma espontánea las instituciones sociales. En cualquier ámbito, ¿de qué se trate? En el ámbito lingüístico, que ahora estoy comentando, con motivo de la formación del término empresario y lo que significa. En el ámbito jurídico o legal. En el ámbito de la moral, procede del latín mos moris, que significa tradición. En el ámbito económico. Instituciones como el dinero, el derecho. La propiedad, el mercado, el intercambio. Y veremos que la vida del ser humano depende de unas instituciones que no son sino comportamientos pautados, que aprendemos a seguir automáticamente, sin ser capaces de identificar la función concreta social que cumplen esos comportamientos. Y que incorporan un enorme volumen de información, una gran sabiduría, porque se han formado poco a poco como consecuencia de la aportación, a lo largo de muchas generaciones. de innumerables seres humanos. Veremos en su momento. Pero si ustedes se cogen el tratado de res pública, escrito por Cicerón, hace una cita del gran Catón, que dice que el derecho romano es muy superior al de otros pueblos, literalmente cito, porque no ha sido creado por la mente de un solo hombre, como Solón en Atenas o Licurgo en Esparta, sino que es el resultado de la aportación a lo largo de un periodo muy dilatado de tiempo de innumerables generaciones de seres humanos en Roma. Pues esta misma idea es la que estoy recogiendo ahora en relación con el lenguaje. El inglés es el idioma por antonomasia en todos los ámbitos, porque es un idioma básicamente libre, porque no existe real academia de la lengua inglesa, porque surge y se forma de manera evolutiva como consecuencia de la aportación de todos aquellos que hablamos inglés. Y un ejemplo, muy a mano, lo tenemos en relación con el término entrepreneur. Resulta que en inglés no existía término para diseñar, para designar o referirse al empresario. Si cogemos los libros de economía de los siglos XVIII y comienzos del XIX, todos los libros de economía, cuando tienen que hablar del empresario, no tienen término para empresario. En algunos casos escriben merchant, mercader. En otros casos podemos leer adventurer, el aventurero. ¿Ven ustedes que, pues sí, recogen una parte del contenido, del concepto de empresario, pero no dan plenamente en diana. Otras veces hablan de Undertaker, algo muy divertido, porque todos hemos visto películas del oeste, ¿no? Siempre en las películas del oeste hay un tío muy serio, vestido de negro, con chistera, que tiene un carrito, que es donde lleva los muertos después de los duelos. Chao, chao, chao. Pues luego se le mete en su tienda y pone Undertaker. Al final el empresario, con el nombre de un enterrador, también clama al cielo. Total, que no existía el término. Pues bien, en el mundo anglosajón, si no tienes un término a mano, directamente lo copian, el que les parece bien de otro idioma, e inmediatamente queda absorbido y forma parte ya del acervo del inglés. Y eso es precisamente lo que pasó exactamente con el término entrepreneur, porque escrito de la misma manera hoy en día en inglés, cojanse ustedes el web, cualquier diccionario privado de los que ellos utilizan, el Western o el Oxford English Dictionary, cualquiera, entrepreneur, significa empresario, término que copiaron literalmente del francés y que hoy en día describe en la lengua anglosajona al empresario. Pero es que incluso en español, en nuestra maravillosa lengua española, que a trancas y barrancas mantiene su segundo lugar en el mundo, a trancas y barrancas digo a pesar de la intervención estatal y de la Real Academia, etc. Porque afortunadamente, por determinados azares de la historia, que en su momento comentaremos, se extendió nuestro idioma por América, y el mundo americano tiene una viveza, una riqueza y una espontaneidad inmensa. Cada uno con sus diferentes matices. Igual que en España. Andalucía, con Castilla, con Galicia, o con Cataluña. Si nosotros cogemos el diccionario de la Real Academia Española y buscamos empresa, veremos que la cuarta acepción de empresa dice literalmente, empresa es, cuarta acepción, acción. Pues lo que estoy diciendo. En esta primera aproximación estoy definiendo la función empresarial, la empresa como una acción. Pues ahí lo reconoce. Bien es cierto que es la cuarta acepción. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. La cuarta dice, acción. Empresa es acción. Ardua y dificultosa, que valerosamente se comienza. Señorita, lo que ha empezado usted a hacer ahora, entonces, usted que está bien asustada, porque dice que menudo nivel. Yo venía de grado, estoy en segundo, me ha dicho que quisiera enseñar como si fuera, yo qué sé, un doctorado para científicos. O sea, que esto que inicia usted es una acción. Y además, ardua, porque va a ser muy difícil y dificultosa. Y la comienza con valor y con ganas. ¿Sí o no? Luego, entonces, usted está comenzando una empresa. ¿De acuerdo? Pero póngase hacia adelante y que parezca que está estimulada y contenta. Pues, en esta empresa estamos implicados nosotros, queridos alumnos, en sacar adelante este curso, en aprender juntos, en desarrollar dentro de nosotros una caja de herramientas conceptual de la mano del profesor, que nos permita interpretar y entender lo que sucede en la realidad económica que nos rodea. Ahora, la formación del término con su contenido conceptual actual de empresa como acción ha llevado siglos en España. Y, de hecho, si nos remontamos a hace 400 años o 500 años, el término empresa, también en España, se utilizaba para designar acciones concretas o específicas de gran importancia. Más concretamente, se llamaba empresa a la insignia que se ponía en el escudo de determinadas órdenes de caballería para indicar a todos los que veían a ese caballero que se había comprometido bajo juramento a emprender y culminar una importante acción. Luego, en la Edad Media, en España, se llamaba «Oye, mira la empresa que tiene fulanito de tal en el escudo». Y la acción más valerosa que en esa época se habían empeñado en culminar los españoles, básicamente giraba en torno a la reconquista. ¿Está mi alumno saudí presente? No. Bueno, pues entonces puedo ser un poco más políticamente incorrecto. Sí, consistía en expulsar a los árabes de España. Hay una obra cumbre, que supongo que todos ustedes habrán leído, pero que si no es lectura obligada, aparte de ver Star Trek. Ya les dije que sin ver Star Trek este curso no se puede aprobar. O sea, que todo el mundo se busque la vida. CNN, los disquets, etc. Yo soy un treki, o sea que tenemos... Y que hay que ir al cine, porque si no, no... ¿Eh? Vale. Pues también hay que leerse el Quijote. Por tanto, tomen nota. Todo el mundo que se compre una edición del Quijote pequeña de bolsillo y a partir de mañana, antes de dormir, todo el mundo se lee dos o tres páginas. Y así hasta el curso. Lo vamos a leer a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Venga, pues tomen nota. Obligatorio. Leerse el Quijote. Es imprescindible, vamos. Como es lógico, no se puede salir de aquí a la calle por la mañana sin estar leyendo el Quijote. No tiene nadie ninguna duda, ¿no? Vale, me lo agradecerán toda la vida. Vamos a ver qué dice el genial Cervantes en la primera parte de su inmortal obra, concretamente en el capítulo 2. Cito literalmente, o sea, leo del Quijote. Dice lo siguiente. Dice que don Quijote apenas se vio en el campo imagínense ustedes, ya ha salido de su casa, ha decidido ser caballero andante. Por cierto, un excursus. Caballero andante. Eso es lo que quiero ser yo. Es que no hay nada mejor que ser caballero andante. Caballeros y caballeras andantes. Salir todos los días por la mañana a desfacer entuertos. A ayudar a los desvalidos. A luchar contra molinos de viento. ¿Qué más da? Es que hay algo mejor que ser caballero andante. Yo creo que todos hoy debíamos de crear la orden de la andante caballería de la Universidad de Río Juan Carlos y apuntarnos. Y estar orgullosísimos de ser caballeros andantes. Vamos, es que no hay nada mejor que ser caballero andante. Vayan pensando esta reflexión cuando terminen la clase. Caballero, he dicho caballera o dama andante. La verdad es que suena un poco extraño, pero como he ido a lo mismo, en la época de Don Quijote no. Entonces, él decide que, vamos, que tiene unas ganas tremendas de ser caballero andante y entonces coge su caballo, las armas o ciudades que tiene y sale a los campos de Dios a ser caballero andante. Qué bonita es la vida del caballero andante. Les animo a todos ustedes a ser caballero andante. Lo que pasa es que en cuanto sale, le asalta un pensamiento terrible. Terrible, dice Cervantes. Y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Fíjense ustedes, lo que estamos hablando hoy. Don Quijote escribe empresa, lo que emprendía. Cervantes escribe empresa. Lo que emprendía Don Quijote era una empresa, una acción valerosa. Y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero y que conforme a la ley de caballería no podía ni debía tomar armas con ningún caballero. y puesto que lo fuera había de llevar armas blancas como nobel caballero. Sin empresa en el escudo. Sin empresa en el escudo. Cervantes se está refiriendo a esas insignias que se ponían en los escudos para indicar que uno era ya caballero y se había comprometido, había jurado llevar adelante y culminar una acción valerosa. sin empresa en el escudo hasta que por su esfuerzo la ganase. Me encanta en la primera clase de este curso de economía poder echar mano de una cita de Cervantes. Por cierto, lo tenemos ahí. Pregunta, antes o después de la batalla de Lepanto, es la escultura principal del patio del aluario. A ver, es el Cervantes. Antes o después de la batalla de Lepanto. ¿Cómo se puede descubrir eso? Bueno, entonces, ¿ustedes qué pasan todos los días? ¿Tiene las dos o le falta una? ¡Tiene las dos! Es antes. ¿Y cómo se llama la biblioteca de esta facultad? ¿Biblioteca Miguel de? Biblioteca Miguel de Cervantes. Grandiosa, ¿eh? La biografía de Cervantes. Yo me he leído la biografía de Miguel de Cervantes. Les recomiendo a ustedes, ¿eh? Una maravilla. Se titula Historia... Historia... No, Vida Heroica de Miguel de Cervantes. Autor Don Luis Astrana Marín. 12 tomos de unas 800 páginas cada tomo. Me la he leído de cabo a rabo. Es apasionante. No tiene desperdicio. Concluyendo, he identificado el concepto de función empresarial con el concepto de acción humana, pero remontándonos a su origen etimológico está claro que estamos hablando de una acción emprendedora. Es decir, que consiste, como acabo de indicar en el sentido que tenía el término en latín, un actuar, un actuar que consiste en buscar, buscar, que consiste en descubrir, que consiste en crear. Fíjense, ya lo veremos, que no hay diferencia económica entre crear y descubrir. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la información o del conocimiento que se transmite, es lo mismo descubrir América que crearla. Se dirán, que absurdo, el continente americano estaba ahí. No lo creó Cristóbal Colón, lo descubrió. No, desde el punto de vista de la economía, de la información y del conocimiento, Cristóbal Colón descubrió y creó, porque antes de ese descubrimiento no existía conceptualmente, el nuevo mundo. Descubrir y crear en términos económicos son sinónimos. Consiste en darse cuenta de algo que previamente nos había pasado desapercibido. Esta realidad recoge la esencia más pura e íntima de la función empresarial. Darse cuenta de algo de lo que previamente no éramos conscientes. En eso consiste el descubrimiento empresarial. Y todo ello conforme al origen latino etimológico del in, en, prendo, prendi, 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 prendi. Aprender algo. Muy bien, pues hemos definido en términos, en una primera aproximación y en términos muy generales, el concepto de función empresarial y ahora vamos a dar un segundo paso. Ahora vamos a estudiar uno a uno cuáles son los elementos del concepto de función empresarial. ¿Cuáles son los elementos del concepto de la función empresarial? Vamos a ver varios, concretamente por lo menos 8, 9, 10... Entre 10 y 12, elementos del concepto de función empresarial. Miren, la acción humana, ¿qué es? Hemos definido, ¿qué es la función empresarial? La hemos identificado con el concepto de acción humana y hemos explicado su origen etimológico. ¿Pero qué es la acción humana? Bueno, ya tenemos una idea. Descubrir, agarrar, darse cuenta de... Pero la acción humana, en términos científicos, la vamos a definir como todo comportamiento o conducta deliberada. Acción humana es todo comportamiento o conducta deliberada. No es preciso repetir que ha de ser un comportamiento o conducta humano llevado a cabo por un ser humano. Es decir, los monos no actúan empresarialmente. El otro día leía, de todas formas, una noticia de que un mono se había graduado en Derecho en la Universidad de Colombia. Bien, pues esa era la Universidad de Colombia, pero... Por mucho que digan que actúan, los animales no actúan. No actúan como actuamos los humanos. Sí que podemos hacer una interpretación antropológica del comportamiento animal como si actuaran. El que más o el que menos a lo mejor tiene un perro en casa. Qué contentos se ponen los perros cuando nos ven. Dan saltos de alegría. El mejor amigo del hombre. Casi son nuestros compañeros íntimos. Hablamos con ellos, parece que nos contestan. Pero hay una diferencia esencial, abismal, entre el comportamiento animal y la acción humana. Y es que los perros siguen haciendo lo mismo que hacían hace 50.000 años o 100.000 años. En cambio, los seres humanos continuamente no hemos dejado de crear empresarialmente nuevas ideas. Y hemos puesto un hombre en la luna. Hemos compuesto la novena sinfonía de Beethoven. Hoy la inacabada de Schubert. Y hemos hecho avanzar la civilización de forma inimaginable hace no mucho tiempo. Tampoco es acción humana el comportamiento del sonámbulo. Yo soy un sonámbulo, ¿sabe usted lo que hacen los sonámbulos? Está durmiendo, pronto se levanta, va a la nevera, se sirve en un vaso de leche. Sí, siguen dormidos, salen por la terraza, se suben por la cubierta del piso, se meten en la habitación de la vecina, no sé qué hará con la vecina, luego salen y se meten otra vez en la cama, y todo esto dormidos y sin ser conscientes de nada. No es acción humana, no es una conducta deliberada. Estaban dormidos. Al día siguiente no se acuerdan de nada. Tampoco son acciones humanas los actos reflejos. Nos dan aquí, como decían los médicos, con un martillo y se levanta. Eso no es tampoco una acción humana. Ha de ser un comportamiento o una conducta deliberada. Desde el punto de vista exterior, tampoco exige la acción humana un movimiento observable desde fuera. A lo mejor la acción humana consiste en no hacer algo. Yo veo que alguien se va a caer por la cubierta de un barco escorado, y que justo donde se va a caer hay un tiburón con la boca así de grande abierta. Y entonces preguntó, por cierto, al que se está cayendo, ¿tiene usted seguro de vida? Y el otro contesta, sí, ¿por qué? Y dice, no, no, por nada. Y sigo andando. Se cae y se lo come el tiburón. Por omisión, claro, que ha actuado humanamente. Es importante. Las acciones humanas no son observables en términos inequívocos desde fuera. Ya veremos cómo esto impide la contrastación empírica en economía. sino tan solo son interpretables en términos subjetivos. Bien, pues hemos definido la acción humana como todo comportamiento o conducta deliberada. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos de este concepto de acción humana con su contenido empresarial. Y vamos a ver que estos elementos se refieren a los conceptos más importantes sobre los que se construye toda la ciencia económica. Vamos a ver, el primer elemento del concepto de acción humana. El primer elemento esencial es el concepto de fin. El concepto de objetivo. En inglés se dice ¡GOOOOOOOL! En realidad se dice ¡GOOOL! Goal, en inglés, es fin u objetivo. Entonces, los 11 jugadores que lo que quieren, su fin, es meter una pelota en la portería. Y cuando lo meten, los ingleses dicen ¡Objetivo! ¡FIN! Y nosotros, eso es lo que significa gol. Han metido un gol. Significa que han logrado lo que querían. Porque, queridos alumnos, el fin es aquello que el actor se propone lograr con su acción. Por cierto, ¿cómo se decía fin en alemán? ¿Eh? ¡Más alto, más fuerte! ¡Sí! Vale. ¿Y por qué los seres humanos persiguen en su vida fines u objetivos? ¿Por qué? ¿Por qué perseguimos fines? ¿Por qué queremos lograr cosas? Y aquí ya damos entrada al segundo concepto esencial sobre el que gira toda la economía. Que es el concepto de valor. El valor, queridos alumnos, lo defino como la apreciación psíquica, subjetiva, más o menos intensa que el actor da a su fin. Repito, el valor es la apreciación subjetiva, psíquicamente más o menos intensa que damos al fin. Miren, estamos estudiando científicamente realidades enormemente abstractas. Y entonces tenemos dificultad para encontrar en el lenguaje términos que nos permitan describir con total detalle y certeza esa realidad que está ahí. Sin embargo, esta dificultad enorme científica que tenemos en economía la cubrimos, la compensamos con una ventaja enorme que no tienen otros científicos. Y es que la economía es la única ciencia en la cual el científico comparte la naturaleza de los observados. Para que me entiendan mejor, en física o en química, el físico no comparte la naturaleza del fenómeno que observa. Un físico nuclear no es un átomo. No puede decir, joder, yo sé lo que hacen los átomos. El átomo se levanta por la mañana, se junta con otro átomo y dice, venga, vamos a fusionarnos. Y nos fusionamos de esta manera. Y al fusionarse se produce una reacción en cadena neumatómica. No, ni el físico ni el químico es una molécula, ni el biólogo es un hígado. Si yo sé de primera mano lo que es un hígado. Y los hígados de que picojean y lo que sienten, no. Entonces, en todo el mundo de la ciencia natural, hay como si dijéramos un muro que separa el fenómeno observado, la planta, el hígado, el átomo, la molécula del observador. Y por eso, el científico observador tiene continuamente que hacer experimentos de laboratorio, hipótesis, procurar contrastar, por aproximación, entender algo del mundo natural. Sin embargo, en economía, creanlo ustedes o no, el científico de la economía, en este caso yo, que estoy en un estrado y más alto que ustedes, soy también un ser humano como ustedes. Es la única ciencia en la cual el teórico comparte la naturaleza de los seres observados. Y esto le da una ventaja enorme, porque le da un conocimiento de primera mano, un conocimiento por introspección de los fenómenos científicos que está estudiando. Y hoy, a pesar de que nos cueste mucho y tengamos dificultades para plasmar con los términos, con el corsé de nuestro lenguaje, estas realidades tan abstractas, sin embargo, estamos bastante tranquilos, porque el que más o el que menos, es decir, todos los que estamos aquí, entendemos lo que es un fin y entendemos lo que es valor. La verdad es que el valor, como apreciación subjetiva que damos al fin, es una realidad muy abstracta y complicada, pero sin embargo sabemos a lo que nos referimos. Es el valor de todo subjetivo. Fíjense cómo he dicho, lo he definido, digo, apreciación subjetiva. Fíjense que es que no hay términos en español, tampoco en los otros idiomas, para referirme al valor apreciación. He cogido un término tosco que incorpora el concepto de precio. Hablaremos sobre los precios. Todo esto que estoy haciendo es para entender cómo se determinan los precios, ya lo veremos dentro de un mes. Me veo forzado, voy a decir, el valor es el valor subjetivo más o menos intenso, porque entonces estaría repitiendo la definición, aquello que quiero definir. Me he visto forzado a utilizar, se lo digo a ustedes, Sotoboche, para que vean, un término muy tosco, apreciación. Pero todo el mundo entiende, subjetiva, más o menos intensa. Esto que es como un imán, es que hay fines que hacemos lo que sea por lograrlos. La madre que quiere salvar a un hijo. En cambio, otros fines que valoramos menos, que apreciamos menos. Voy a poner ejemplos que siempre son un poco morbosos, pero que ayudan a aclarar las cosas. Y como el profesor de ustedes no es homosexual, aunque no tengo nada contra los homosexuales, poco menos, no faltaría más. ¿Usted cómo se llama? ¿Y usted? Minerva. ¿Y usted? Carmen. Pues yo puedo decir, a mí me gusta mucho Carmen. Y me gusta, pero me gusta muchísimo más, Minerva. Ahora ya, lo de Mónica ya es el acabose. Apreciaciones subjetivas. Y cada uno que se aplique el cuento en relación con los fines que quiera. Más o menos intensas. Fíjese cómo lo he explicado en este ejemplo. Y gracias por dejarme utilizar sus nombres a efectos puramente ilustrativos. No vaya luego diciéndome ustedes por allí. Ah, no, no, no. Esa apreciación permite comparar. Los valores pueden compararse. Yo prefiero Mónica a Minerva y Minerva a Carmen, por ejemplo. Y lo prefiero muchísimo. O lo prefiero mucho. O lo prefiero algo más. Por el estilo o menos. Pero lo que no puedo decir es que para mí, no puedo medir el valor en términos objetivos. Para mí Mónica vale 3,14,15,16 veces Minerva. Las valoraciones como apreciaciones psíquicas forman parte del mundo interior subjetivo. Que no es un mundo medible en términos cuantitativos. No es un mundo cardinal de números. Es un mundo de intensidades psíquicas que solo permite comparaciones. Me gusta muchísimo, más, algo, más, o me gusta menos, o muchísimo, menos. Pero no lo podemos medir. Y además, el valor lo determinado subjetivamente. ¿Qué significa que el valor es subjetivo? Esto es esencial. Tomen todos nota, al margen del libro y en los apuntes. Cuando decimos que el valor es subjetivo, lo que estoy indicando es que es el sujeto en cuestión que está actuando el que determina su valor. Eso es lo que significa subjetivo. Por tanto, el valor no se puede determinar nunca desde fuera objetivamente por un observador exterior. Clave, ¿eh? Repito, el valor es subjetivo en el sentido de que es el sujeto, de ahí viene sujeto, subjetivo. El que lo determina o lo aprecia en el contexto de cada acción que emprende. Pero no puede medirse desde fuera en términos objetivos. Dos elementos esenciales del concepto de acción humana. El concepto de fin, objetivo, que el actor pretende lograr con la acción. Y el concepto de valor, que el actor da a su fin. Y precisamente en función de ese valor es por lo que el actor decide emprender su acción y tratar de alcanzar su fin. Vamos, que como a mí me gusta un montón Mónica, algo tengo que hacer para ligarme a Mónica. Porque me gusta un montón, porque me gusta un montón. Fin, valor. Entonces necesito hacer algo para que se fije en mí, se enamore de mí. Vamos, para llevarla al huerto. No me llamo yo Jesús Huerta. En el huerto nada, no es simplemente para hablar y eso quiere decir. Bien, Mónica. Entonces damos entrada al tercer elemento del concepto de acción humana. Que es el concepto de medio. Medio. También en economía se habla de recursos, etc. Pero yo vamos a utilizar el concepto de medio. Es mucho más preciso en términos terminológicos y recoge mucho mejor lo que queremos hacer. Miren, medio es todo aquello que el actor cree subjetivamente que le permitirá lograr o alcanzar su fin. Repito, medio es todo lo que el actor en términos subjetivos cree que es adecuado para lograr su fin. Entonces yo me pongo a pensar y digo, vamos a ver, mi fin es ligarme a Mónica. ¿Cómo lo puedo lograr? Necesito medios. Voy a mandar un mensaje. Me voy a poner un perfume con un afrodisíaco. Paso yo, el espumo, el perfume, estos que anuncian en Navidades. Y entonces solo al pasar un, ya queda enamorada la chica. No es el mensaje de las Navidades, de todos los perfumes que te venden. Y así cuando esté medio atontolinada, que no se fije en mis defectos. Oye, ¿por qué no vamos a la discoteca? Otro medio, a ver si en la discoteca con música. No sé, hay muchas técnicas. Se le cae uno un pañuelo. Hay muchas técnicas. En fin. Yo ya es que estoy un poco fuera de... Estoy un poco oxidado. Estoy un poco oxidado. Pero ustedes, que más o el que menos, ¿eh? Vale. Entonces busco medios. Busco medios que yo creo, subjetivamente, que me van a permitir alcanzar el fin. El medio es como si dijéramos el puente. Que nos va a permitir alcanzar el objetivo que nos proponemos. Y los medios se valoran, sí. También a través del concepto de, también un concepto esencial en economía, de utilidad, que es el cuarto elemento esencial del concepto de acción humana empresarial que estamos estudiando. ¿Qué es la utilidad? Fíjense, así como el valor siempre va de la mano del fin, el valor siempre corresponde al objetivo final, la utilidad se corresponde o va de la mano del concepto de medio. La utilidad siempre se refiere al medio, nunca al fin. La utilidad es también una apreciación subjetiva. Pero que el actor da al medio, nunca al fin, al medio. Y que será mayor o menor en función del valor del fin, que el actor piense que ese medio le va a poder, le va a permitir alcanzar. Voy a repetirlo. Yo descubro, creo, surge en mi mente un conocimiento que antes no tenía. Y es que un determinado fin para mí tiene un enorme valor. Y entonces tengo que movilizarme buscando medios para que me permitan alcanzar el fin. Si yo encuentro ese medio, o esos medios, serán tanto más útiles, es decir, tendrán tanto más utilidad los medios que he descubierto o creado, o con los que me he hecho, para mí, conforme mayor sea el valor del fin que yo crea que esos medios me van a permitir alcanzar. Luego, es como si el valor subjetivo que damos al fin se proyectara en el medio a través del concepto de utilidad. Y en ese sentido, valor y utilidad podríamos decir que son las dos caras de la misma moneda subjetiva. El valor respecto del fin proyectado sobre el medio a través del concepto de utilidad. Vamos a hacer un ejemplo. Lo hago todos los años. Está dentro de los costes que el profesor asume cuando da clase. Vamos a ver, ¿ven ustedes esto lo que es? Miren, 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 concéntese, miren, miren. Miren. A ver, ¿qué les parece? ¿Usted qué? ¿Por qué se ríe? Si es una mierda. Pero si esto se... Vamos a ver, no me entiendan mal. Métanse en YouTube. Es que es muy famoso que todo dice el profesor Huerta rompe un billete de 10 euros en clase. Esto es un trozo de papel. Esto es un trozo de celulosa. Con un poco de tinta. No es nada. ¿Por qué? ¿Por qué se ríen ustedes? ¿Por qué se ponen nerviosos? ¿Por qué todos ahora... Vamos a ver. El profesor Huerta de Soto se sube. Esto que no es nada. ¿Por qué estos comentarios? ¿Por qué estas risas? ¿Por qué estos codazos? ¿Por qué estos nervios? ¿Por qué lo ponen en YouTube? El profesor Huerta de Soto rompe un billete de 10 euros. Es la ilustración perfecta de la clase de hoy. Porque todos, el que más o el que menos, inmediatamente que yo he hecho esto, y no se les va a olvidar nunca, y la clase me ha costado 10 euros, ha proyectado en el billete lo que haría si lo tuviera. Y usted piensa, pues yo con ese billete hoy, que estoy justa de dinero, podría pagarme el autobús, y yo tomarme un bocata, y yo pagar la entrada de la discoteca. Todos damos utilidad al billete como medio para alcanzar múltiples fines. El de usted, el de usted, el mío. ¿Y cuál es el fin que yo he valorado hoy? ¿Qué me ha llevado a utilizar este medio y al que he dado utilidad? Precisamente trasladarles a ustedes en una clase hoy, de manera ilustrativa, y para que no se les olvide jamás, el concepto de la utilidad que se proyecta al medio, siempre que los seres humanos actuamos. Y por cierto, lo he roto tantos trocitos para que no puedan ustedes, aunque todos hay que ser humanitas, que se pasan siete días con pegamento, y luego va al Banco de España y le dan los diez euros. O sea, fíjense ustedes cómo son las cosas. Y he dicho que el medio es subjetivo. Yo digo, bueno, la verdad es que voy a invitar a una discoteca, soy un poco tímido, a Mónica, y el compañero mío me dice, pero alfabos, eso ya no se hace, hombre. Eso no se hace, estás de moda. Parece mentira. Me da lo mismo. Basta con que yo subjetivamente piense que eso va a servir para alcanzar el fin para que se convierta en un medio y por tanto sea objeto de estudio de la economía y sea objeto de intercambio en el mercado. Os voy a poner otro ejemplo que va a ser muchísimo más ilustrativo. Supongamos que estamos en medio de una tribu de cafres o de trogloditas vamos, en Nueva Guinea o en el centro de la Amazonia de estos que van con taparrabos y resulta que el jefe de la tribu tiene un hijo que se le pone enfermo vamos, unas anginas se pone el hombre a morir entonces pasa por la tribu un médico de una ONG que diagnostica la enfermedad y pretende inyectar unos antibióticos al niño pero el jefe de la tribu piensa subjetivamente que es mucho más eficiente llamar al brujo que haga unos cantos y exorcismos alrededor del chaval y le quite los malos espíritus que le mantienen postrado en cama. Pongo este ejemplo porque podría parecer parecernos a nosotros desde fuera que el medio adecuado correcto el único medio es utilizar la medicina moderna y la inyección de antibióticos pues bien si el jefe de la tribu está convencido que la medicina moderna y los antibióticos no valen para nada y que lo que vale es los exorcismos del brujo de la tribu el medio es el brujo de la tribu no los antibióticos porque hemos definido el medio como todo aquello que subjetivamente reitero el sujeto que actúa piensa o crea con independencia de que a nosotros nos parezca una tontería o una barbaridad que él o ella piensen o creen que va a servir para alcanzar un fin en ese momento se convierte en un medio vamos a ver si una señorita o ahora un señorito y sobre todo en Italia hay algo en Italia no está Zanella no? no, vea piensa que si todas las noches se ponen 80 cremas al día que por cierto valen un riñón al día siguiente va a estar más guapa con menos arrugas cosa que por cierto en la inmensa realidad de los casos es falso da lo mismo basta con que se piense eso para que se convierta en medio con utilidad y además un bien económico inmenso se dediquen inversiones tremendas empresas farmacéuticas campañas de comunicación anuncios publicitarios si o no? reitero el medio es también algo que se determina subjetivamente por el actor en el contexto de cada acción y que entra a formar parte del ámbito de lo económico depende de las valoraciones subjetivas del fin y de la utilidad subjetiva también que el actor dé a su medio los medios por definición y este es el quinto elemento del concepto de acción humana también esencial para entender la economía los medios por definición han de ser escasos el concepto de la escasez constituye el quinto elemento de la acción humana por cierto se me ha olvidado por continuar la clase de inglés ¡gol! ¿qué significaba? bueno más fácil en fin ¿saben ustedes cómo se dice medio en inglés? medio en inglés se dice ¡mimms! con s oiga no que con s son medios no el inglés no tiene reglas por alguna razón misteriosa medio se dice ¡mimms! y medios en plural ¿cómo se dice? también ¡mimms! entonces ¿cómo coño sabe uno si se dice en singular o plural? según el contexto de la frase ¿ha quedado clara la lección? van a perder ustedes también en inglés luego medio en inglés se dice ¡mimms! ¡mimms! ¿está claro? yo quiero los exámenes citas en idiomas extranjeros y expresiones pongan entre paréntesis ¿eh? algún detalle de erudición como cómo se dice fin y medio en alemán ahora se lo pregunta este compañero toma usted nota que se vea energía usted la compañera de atrás con cara de aburrida póngame en diferentes idiomas y búsquese también en italiano ¿de acuerdo? francés ¿eh? que se vea agilidad que se vea erudición ganas de comerse el mundo espíritu cosmopolita ¿no pongo usted esa cara de tristeza? venga bien los medios por definición han de ser escasos escasos ¿por qué? o antes de por qué ¿qué significa que los medios han de ser escasos? ¿cuál es el concepto de escasez? miren yo cuando escribí el libro pues lo dicté de una tacada y fíjense que en una frase me tiro media hora no veo a todo el mundo tomando notas en el margen por ejemplo en el libro no está el concepto de escasez a tomar nota ¿y por qué? pues porque soy un puñetero dije no voy a poner todo para que así haya más borbo y los alumnos tengan que tomar nota en clase de las cosas la escasez significa la escasez es también un concepto subjetivo que determina el actor significa que el actor piensa o crea que los medios a su disposición no son suficientes para lograr todos los fines que persigue repito la escasez significa que los medios son considerados subjetivamente insuficientes por el actor para lograr todos los fines que se persiguen luego la escasez uno es un concepto subjetivo dos no se puede medir ni cuantificar desde fuera anda pero que dice el profesor Huerta de Soto pues si señores voy a ponerles un ejemplo a ver a ver a ver que sea muy ilustrativo que entre por los ojos vamos a suponer que yo tuviera un saquito de cuero con un gramo de arena de playa japonesa alguien podría decir eso es escasísimo porque en toda España solo hay ese gramo los medios que no son escasos no son medios no son medios porque ni siquiera se tienen en cuenta por el actor a la hora de actuar o expresado de otra manera allí donde no hay escasez en términos subjetivos no hay acción humana por ejemplo voy a demostrarlo vamos a demostrarlo por ejemplo el aire es imprescindible para respirar si cerrara nos cortara el aire se llenaría esto de monóxido de carbón y nos moriríamos pero ahora alguien en las acciones en las que estamos implicados yo como profesor ustedes como estudiantes tomando notas alguien está preocupado por el aire simplemente no consideramos subjetivamente ninguno ni ninguna que el aire sea escaso hoy en este contexto histórico ahora en clase nos limitamos a respirar no tenemos en cuenta para nada como bien económico el aire simplemente lo usamos nadie se ve forzado a economizar el aire aunque las circunstancias pueden cambiar puede ser que alguien alguno o alguna yo que sé haya comido fabada ¿sabe usted señor alemán lo que es fabada? es que no habla alemán no, usted es holandés bueno, tiene usted razón perdone me he equivocado que es su compañero holandés bueno, pues la fabada es una comida típica asturiana a base de judiones judías yo una vez dije en Estados Unidos que me gustaban mucho las judías y todos se pusieron a reír jajajaja entendieron que estaba diciendo que me gustaban mucho las israelitas tuve que matizar que allí lo llamaban frijoles bueno, pues entonces resulta que esto normalmente produce una digestión un poco pesada y entonces aumenta la probabilidad de que haya un cierto desajuste corporal ¿eh? que el gran clásico español definió Francisco de Quevedo decía entre dos piedras feroces sale un fraile dando voces y no hay más detalles y basta con que suceda esto y entonces se extienda un tufillo más o menos dulzón y asqueroso por determinada zona del aula de la clase para lo que antes hasta hace un momento era un bien super abundante que no se tenía en cuenta a la hora de actuar pues empieza la gente a ponerse nervioso otro se cambia de sitio y ya sí que hay acciones porque ya el aire en ese contexto empieza a ser escaso ¿se dan ustedes cuenta? de hecho el conjunto de bienes escasos no está dado sino que a lo largo de la historia ha ido cambiando continuamente y es curioso conforme un bien de bienes escasos resulta que es cuando la atención empresarial del ser humano se fija en él y es cuando la creatividad se motiva y cuando el cuerno de la abundancia del proceso de creación de riqueza se multiplica en la época de las cuevas de Altamira ¿quién ha estado en las cuevas de Altamira? bien hace 50.000 años en Cantabria prácticamente todo en Cantabria eran bienes libres hombre quitando la cueva a lo mejor las mujeres o lo que sea todo era había súper abundante agua bisontes tierra sin embargo ustedes van hoy a Cantabria en avión a hacer una fotografía o el Google el Google de las parcelas y todo 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 escaso granjitas y propiedad privada ¿qué ha pasado? en la época de las cuevas de Altamira había a lo mejor 500 habitantes en Cantabria ¿hoy qué hay? un millón hoy todos los recursos son escasos pero precisamente por ser escasos hemos movilizado nuestro ingenio y hay muchísima más producción y riqueza y hay muchísima más población que hace 50.000 años y cuando estudiemos la teoría del medio ambiente y como el mercado es el que más lo protege veremos este proceso el proceso de desarrollo de la civilización es que cada vez un mayor número de bienes que no eran escasos dejan de ser esa situación y pasan a ser escasos pasan al ámbito de lo económico pasan al ámbito de las necesidades o asignación en términos de creatividad empresarial y de derechos de propiedad a través del proceso de mercado a los bienes que no son escasos se les llama tomen buena nota bienes libres o condiciones dadas del bienestar humano pero en todo caso no se les tiene en cuenta nunca a la hora de actuar y queridos alumnos dejamos aquí en este quinto elemento de la acción humana la clase de hoy